Arrancamos en octubre y a la fecha de las 10.500 niñas que teníamos en nuestra provincia, recién llevamos 4.040 niñas vacunadas con primera y segunda dosis. Es decir, es más o menos el mismo número. Recuerden que son tres dosis, que la primera es el día cero, la segunda es al mes de la primera y la tercera es a los seis meses de la primera dosis. Esto es muy importante porque si se aplica una sola dosis, no va a tener la misma efectividad la vacuna que si se aplican las tres dosis correspondientes. ¿Son para chicas que tienen 11 años? Son para niñas que tienen 11 años nacidas en el año 2000. Es decir, sí o sí esa corte se debe respetar porque después debemos medir este impacto en salud y debemos ser prolijos, es decir, sí o sí debe ser una corte definida. Es una vacuna confiable que está en el calendario además. Así es, está incorporada al calendario por la resolución 563 del Ministerio de Salud de Nación. Es aplicable a todo el país y obviamente si se incluye el calendario es una vacuna confiable, licenciada por FDA y ANMAT. ¿Dónde vacunarse? Se vacuna en todos los centros de salud y hospitales de nuestra provincia. Todos al día de la fecha tienen disponible la vacuna HPV.